250 kilómetros norte de socolmo costa mar báltica qué tal mejor por ahí por por almería pues el xl mi amigo vamos a ver aquí la 30 lima oscar más y 106 paco por la ciudad de huércar de almería provincia de almería que te va copiando con un santiago de 5 a 3 con un poquito de qsb y un radio de 5 muy muy bueno muy bueno pues él es buenas tardes mi amigo adelante también aquí por suencia y yo me encuentro 250 kpm norte de socolmo que el costa mar báltica la ciudad muy grande está en una negocia y si la convocación hay algo que se puede ver pero se puede muy lindo ok qué tal aquí siempre tenéis por ahí como alrededor de 30 grados ahí por almería aquí en 30 grados hay un poquito menos pues el xl mi amigo de 21 rumio sierra 17 de 30 lima oscar más y 106 en mi cuerda es paco es paco por la provincia de almería tenemos el día lluvioso es lloviendo está lloviendo en estos momentos y tenemos sobre unos 20 25 grados aproximadamente pues él es mi amigo atento atento suecia si va llevando copias de almería adelante y 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 ¡Gracias!